La actividad del día de hoy, martes, de la UEFA Champions League, la Liga de Campeones. Por aquí está con nosotros el colega Gabriel Santiago, que ha estado monitoreando cada minuto de juego de los partidos. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo estás? Un saludo para ti, Carlos, Daniel, Odariz, y a todos los que nos ven acá en la voz fanático. Penúltima jornada de la UEFA Champions League. Ya hay más equipos que aseguraron su pase a los octavos de final. Y algunos que ya todo está servido para definirse ya en la próxima semana, que se jugará la última fecha. Hubo algunas sorpresas que me imagino que tienen que ver con equipos que ya estaban clasificados, que quizás estén descansando algunas de sus piezas principales. Empezando primero por el Real Madrid, que perdió el del Leipzig. Así mismo, primera derrota de la temporada para los de Ancelotti. Perdieron 3-2 ante el RB Leipzig, que le dieron un minuto de homenaje con aplausos al cofundado de Red Bull, que falleció en días pasados. Sí, porque este equipo se llama Red Bull. Sí, los propietarios son de Red Bull. Y se fueron adelante con un gol de Josco Bardiola al 13. Y después aumentaron su ventaja con Christopher Nkunku, que ha sido otro de los referentes de este equipo, de D. Hutton Bullen. Antes del descanso, descontó Vinicius Jr. al 44. Y ya después, el próximo llegó al 81 por obra de Timo Werner, que antes militaba en el Chelsea. Y ya para cerrar, el segundo de Real Madrid llegó por obra de penal con gol de Rodrigo. Entonces, el Leipzig tiene, aunque sea asegurado ese, aunque sea un puesto de Europa League, ya lo definirán en la próxima semana cuando reciban al otro rival que le queda por debajo, que es el Shakhtar Donetsk. Y el Celtic ya eliminado con solo dos puntos. Entonces, vamos a continuar rápidamente porque hay muchos partidos. Así mismo, el Manchester City empató a cero allá visitando al Borussia Dortmund. Con este empate, el Dortmund aseguró su clasificación a octavos de final. Haaland solamente jugó la primera mitad para los de Guardiola. Ya en la segunda mitad lo retiraron y pusieron en su lugar a Bernardo Silva. Ya el City estaba clasificado, ya está descansando algunas de sus figuras. Ya el Dortmund pasó en el grupo G. Y el Sevilla, con su victoria 3 por 0 hasta el Copenhagen, también aseguró ese tercer lugar que le da pase a la Europa League. En el caso del Paris Saint-Germain, un marcador abultado hoy, gran actuación de Lionel Messi. Así mismo, 7 por 2 al Maccabi Haifa, allá en el Parque de los Príncipes. Entonces, dobletes de Leo Messi, Kylian Mbappé y los otros fueron por obra de Neymar, un autobol de Sean Goldberg y Carlos Soler, también se anotó en este marcador. Y también en ese mismo grupo, el Benfica le ganó un partidazo, 4 por 3 a la Juventus. La bella señora queda eliminada de esta manera. Y entonces, los lusitanos también aseguran su pase a octavos de final. Ahí quien, la última semana, quienes juegan ahí, porque están empatados, el PSG y el Benfica, la última semana se va a decidir quién es que clasifica primero. Así mismo, el PSG juega el próximo miércoles, la última jornada, visitando la Juventus, mientras que el Benfica le toca viajar a Israel a jugar contra el Maccabi Haifa. Perfecto. Así mismo. Entonces, ¿qué otros resultados en el día de hoy, así importantes? En el grupo E, ya otro clasificado, que viene siendo el Chelsea, le ganó 2 por 1 al Salzburg, con goles de Mateo Kovacic y Kai Havertz, ya aseguraron su pase. El Milan también hizo lo propio, goleando 4 por 0 al Dinamo de Zagreb, pero todavía tienen que jugar ante el Salzburg, que todavía los aventaba por un solo punto. y justamente se enfrentan entre ellos mismos la próxima semana. El que gana ahí pasa octavos de final junto al Chelsea. Bueno. Listo. Entonces, mañana se completa ya la jornada, la quinta jornada de esta fase de grupos. Entonces, ya mañana se estarán decidiendo más puestos. Así mismo. Ya mañana, platos fuertes. Hay dos platos fuertes en este grupo. Primero, el Inter juega a primera hora ante el Victoria Pilsen. De ganar el Inter, ya aseguraron su pase a octavos de final. Sin importar lo que pase más adelante entre el Barcelona y el Bayern Múnich, que juegan a segunda hora. ¿A quién tú proyectarías, Gabriel, para ya los equipos que irían a la final final de esta edición? Por lo que se ha visto, el Bayern tiene todas las posibilidades de llegar, aunque sea ahí a la final, pero no podemos descartar tampoco al Real Madrid, que es el campeón vigente y, quién sabe, el país Saint Germain, que ha venido haciendo las cosas muy bien. Y no me has hablado de los dos equipos más fuertes de la Premier League, el Manchester City y el Arsenal. Bueno, el Arsenal está en Europa. En Europa League. Sí, pero vamos a decir que el Manchester City. ¿Qué pasó? ¿Por qué tú no lo mencionas a ellos? Manchester City, después de Erling Haaland, como que todavía no tiene como otro referente así en cuanto a la ofensiva. Entonces, tienen que intentar no depender tanto del noruego para ver si tienen posibilidades de alcanzar la tierra prometida. Bueno, pues gracias, Gabriel, por estar siempre con nosotros, dándonos esta panorámica completa de lo que está ocurriendo. Bueno, mañana tenemos actividad martes y miércoles, actividad de la UEFA Champions League. Entonces, esperamos a Gabriel mañana para que nos hable de lo que va a ocurrir en el día miércoles. Yo creo que es hora, Charlie, de que abramos las líneas telefónicas para que los amigos oyentes se puedan comunicar con nosotros. Así que, adelante, Jonathan Cepeda. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos. Bueno, vámonos con llamadas, llamadas, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola. Carlitos y ustedes, muchachones, buenas tardes. Yo quiero preguntar, tú sabes que aquí se anunció mucho un muchacho apellido Alcántara, creo que Kelvin, el papá fue a toda la emisora y allá mismo a la voz del fanático. A ver cuándo él va a entrar, porque ese muchacho va a ser para el Licei. Ellos son, dice que el pelotero y su papá y su familia son fanáticos del Licei. Sí, Alcántara es el prospecto 3 del conjunto de los Cubs de Chicago. Él fue el primer pick del pasado draft por el conjunto de los tigres del Licei. Recuerden que no siempre un jugador que es drafteado este mismo año va a entrar a jugar inmediatamente y a tener un rol de principalía. Eso pasa, por ejemplo, con Robert Poesant. Poesant fue elegido hace dos años ya por el conjunto de los toros y está en los entrenamientos, pero todavía no se ha ganado un puesto en el roster con el conjunto de los toros. Así que ya Aldo lo había mencionado, que básicamente el único jugador de este draft que estaba en los planes de este equipo para este año era Miguel Vargas, lanzador del conjunto de los doyos, que ya se va a estar integrando próximamente en los entrenamientos. Así que el año próximo probablemente verán ahí a Kevin Alcántara en las filas azules. Mira, ya los leones del escogido publicaron su alineación. Alex De Gotti va a estar bateando de primero, a Starling Castro segundo, Jordani Valdespín tercero, que por cierto, Valdespín se ha visto un poco, ese bate ha estado un poco lento todavía. Ellos esperan que tome velocidad. Es importante ese bate en la tercera posición. Aderlyn Rodríguez en la cuarta, Peter O'Brien en la quinta posición, en la sexta Jimmy Paredes, en la séptima posición Pedro Severino, Angel Beltrán en la octava y Jonathan Guzmán en la novena. Ya ustedes oyeron la entrevista que hizo Josey Nipolanco con el pitcher abridor del equipo de los leones del escogido en el día de hoy. Bueno, ya Humberto lanzó recientemente. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Vamos a ver a quién le toca hoy brevemente al conjunto de... A Matt Hall. Matt Hall. El zurdo le toca hoy abrir por el escogido. Buenas. Sí, buenas. Adelante. Y le habla Francisco Díaz de Bávaro. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo veo siempre. ¿Qué pasa con los programas? ¿No está en el aire? Estamos en el aire hoy en televisión. Es que estamos todos los días en radio, en televisión. Estamos algunos días. Exacto. Entre ellos hoy. Ok. Yo quiero que ustedes me digan algo. Yo tuve una discusión con mi hermano mío que está en Nueva York. No, pero no discuta. No, no, porque yo quiero saber. Usted dice que la liga de aquí ya es una copia con respecto a los dirigentes. Con el tema de San Diego. Que el mami ya no trajo el cerrado. Y permitió que hable de eso, Pablo. Entonces me dice a mí que no. Eso es lo que es cosa de la directiva de allá arriba. No, 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 no. Eso fue una decisión del dirigente. Una decisión que ha sido muy criticada. porque teniendo a quizás al relevista zurdo más dominante que ha habido en el béisbol de Grandes Ligas en los últimos cuantos años. Cuatro años. Cuatro años. ¿Cómo va a ser que usted viene a batear un bateador tan peligroso como Bryce Harper, zurdo, y usted se guarde a Josh Hader para más adelante? El hombre que ha sido, en el caso de Harper, el mejor bateador del playoff que conectó de aquí en los últimos 10 partidos. No, no, eso no tiene nada que haber de arriba. Eso fue una decisión del dirigente. Una decisión que estará con él por el resto de su vida, lamentablemente. Bueno, acabo de chequear las condiciones atmosféricas para aquí Santo Domingo. En las próximas horas se va a mantener un 34% de probabilidad de lluvia. Ahora mismo está cayendo, está muy nublado, pero no está cayendo una lluvia tan fuerte, pero sigue cayendo. Vamos a escuchar entonces a Iván desde la ciudad de San Francisco de Macorís, el compañero Iván Joel Ramos. Adelante, Iván. Adelante. Tenemos a Iván. Estamos esperando a Iván Joel para que nos informe de cómo están las condiciones del tiempo por allá, porque se habla de una vaguada que puede estar afectando sobre toda la geografía nacional. Iván, nos escuchas, Iván. Recuerden que hay partidos señalados aquí en Santo Domingo, San Francisco. Adelante ahora. Sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Ah, bueno, buenas tardes, compañeros. Como dice Chávez, estamos en el Julián Javier. Y está la expectativa de que en cualquier momento, pues, pudiera la llovina. La lona está, pues, ahí colocada en el terreno de juego del Julián Javier para que, de manera rápida, si comienza a llover, pues, pueda ser tapado el terreno a la parte del incendio inmediato. De acuerdo a Google Channel, pues, las probabilidades entre 8 y 9 de la noche van a aumentar de manera significativa, acercándose al 50%, pero aparentemente, aparentemente, en este momento, el partido de Toloto, pues, se va, se le va a dar inicio. Ese es el ambiente que hay. Se ve nublado. Los toros están practicando, están practicando bateos, pero el ambiente está, ¿verdad?, sombrío, frío, el clima aquí. Y vamos a ver qué evolución toma este tiempo, el mal tiempo que anda, el avaluado, de aquí a las 7 de la noche, que es el inicio del partido. Qué bien. Bueno, Iván, yo me imagino que ya tú andas con tu suétercito, ¿verdad?, porque ya Charlie anda con el de él y Daniel Araújo también. Muy permeable. Estamos, estamos obligados, estamos obligados, sí. Exacto. Bueno, Iván, que tengas, entonces, un feliz y seguro regreso, ¿verdad? Y cualquier cambio que haya, esperamos que nos puedas contactar para dar un reporte, que ojalá que se pueda jugar ese partido. Sí, ojalá que se pueda jugar, y por lo menos que sean oficiales en algún momento. Exactamente. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Iván. Sí, porque es un problema, porque desplazar un equipo hasta allá, en el caso de los toros, para que no se pueda jugar es un problema siempre. Sí, exactamente. Mira, el lanzador abridor de los Leones del Escogido, Matt Hall, en su primera salida y única, en tres y dos tercios de entrada, permitió siete hits, dos bases por bolas, dos carreras limpias. No le fue bien. Ha sido el único de los abridores del equipo de los Leones del Escogido que no ha tenido dominio. Después, todos los otros cuatro de los cinco, como dijimos, han estado muy bien, y eso hace que el equipo de los Leones del Escogido tenga el mejor picheo abridor de la liga, pero tiene al mismo tiempo el peor picheo de relevo, que es lo que los tiene, con ese récord de dos ganados y seis perdidos. Siguen saliendo alineaciones, ya salió la del equipo azul, el conjunto de los Tigres tiene hoy a Emilio Bonifacio, bateando primero en el center field. El señor triple. El señor triple, ya tiene tres, es líder en el torneo. Eli de la Cruz, bateando segundo en la intermedia, Ronnie Mauricio tercero en el campo corto. Pavin Smith, cuarto como designado, Trenton Brooks quinto en el left, Michael de la Cruz sexto en la receptoría. Luis Barrera séptimo en el Rife, Dawell Lugo octavo en la antesala. Bueno, Dawell está en la primera base en el día de hoy, y Michael de León está en la antesala con el refuerzo Brooks Hall en la lomita por los Tigres. Mira, nos escribe Salvatore Chizone, nos dice, me permito diferir de quien comentaba sobre la Champions League, que es el caso de Gabriel Santiago. El Manchester City, ya el año pasado sin Haaland, era muy probablemente el mejor equipo del mundo. Este año debe ser el principal candidato al título. Soy un diehard fan del equipo del Madrid, pero así lo veo. Yo estoy de acuerdo con el amigo Salvatore, porque yo creo que el equipo del City no es solamente Haaland. Ellos tienen a Kevin De Bruyne, uno para mí, quizá uno de los mejores jugadores del mundo ahora mismo, y tienen una ofensiva espectacular. No sé por qué al señor Santiago no le gusta el Manchester City. Y yo creo que ese equipo está arrasando en la Premier, en la Liga Premier, y yo creo que ese equipo debe ser uno de los grandes candidatos a ir a la final. Vámonos con otra llamada. Pero a usted no le gusta. Todavía hay un equipo que lo puede poner a prueba, y justamente se iba a jugar en la semana pasada, pero fue aplazado por el compromiso del calendario, que es justamente el Arsenal. Que no está en la Champions este año. Pero en la Premier ha sido arrasador hasta el momento. Pero cójale cariño al City, yo creo que es un buen equipo. Vamos con otra llamada. Buenas, adelante. Hola, hola, buenas tardes. Eso es la junta con Manuel Pagón. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes equipo. Adelante. Bendiciones por su programa, mi hermano. Amén. Excelente. Siempre llamamos para informar las cosas como deben informarse y decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Compañero, sí. Le hablamos desde el municipio de La Salina. Henry, dirigente deportivo. Siempre hacen el llamado al ministro de deporte, por favor. Que se va a dejar que los 300 niños van a estar en la calle sin tener que platicar por el polideportivo que tantas veces le llamamos para que nos lo haga. Tenemos el terreno ahí y estamos en la disposición también de ayudar. Por favor, alguien que tenga un contacto con ese caballero, para ver si se escondele de la juventud de Salina. Salina de Barahona, por favor. Bendiciones. Amén. Bueno, ojalá que de alguna manera en algún momento este pedido de esa comunidad se pueda hacer realidad. Así es. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes, Carlos y demás amigos. Hola, hola, hola. Miren, oyendo hablar del manager de San Diego, señores, ya eso pasó, pero como que le ha dejado ese sin sabor a uno de la barrabasada que ha hecho ese manager. Sí. Porque, sinceramente, ¿cómo a ese hombre se le ocurre tocar su mejor bateador en un juego decisivo donde te quedan dos turnos y tú regalas un A y regalas un turno? Que si ese tipo le da un batazo, pues anotaba una carrera o podía pegar un doble o sacarla de Jordón, ya que lo había hecho varias veces. Mira, tú me permites interrumpirte ahí, porque yo de eso hablábamos y yo creo que eso no fue una decisión del dirigente. No fue a su mejor bateador. No. Soto y Machado lo tocaron. No, no, pero fue una de nada. Sí, pero uno de los mejores, uno de los mejores. Cuando tocaron... A Trent Grishan. Exacto, Grishan, pero yo creo que eso fue algo, una decisión del jugador. Quería sorprender. Quería sorprender, eso no fue del dirigente. Miren, yo creo que no, señores. Si ustedes observan bien la cara, el gesto de él bateando, no se notaba animado. Yo creo que eso no puede haber sido una decisión de él. Es que él no presentó el bate desde el principio y realmente no tenía sentido el hecho de que tocar a tu séptimo bate con un out. Y que no haya presentado el bate cuando no lo presenta él. Yo no puedo pensar que un jugador, porque está bien, ustedes tienen razón, pero yo no puedo pensar que a un jugador se le ocurra hacer una decisión así. Sí, lo hacen a veces. Yo sí, yo estoy de acuerdo contigo en la crítica con lo de Josh Hader. Exacto. ¿Tú entiendes? Exacto, eso fue una barbaridad. Le pasó lo mismo que a Joe Walter con el equipo de Baltimore, con Zach Britton. Exacto. Pero de eso se trata. También no me lo imagino una serie mundial dirigiendo contra Houston, perdón, contra los Yankees. Yo no me lo imagino a él de alguna manera a ese nivel. Definitivamente no está a ese nivel. Bueno, oye, en el mismo partido número cuatro, con ventaja de dos en el quinto, trajo a un lanzador que básicamente no había lanzado en la post-temporada. Abridor en temporada regular, pero que a todas luces había perdido la confianza del dirigente. Hablo de John Manaea. Tenían a Tim Hill, tenían a Steven Wilson. Podían en un quinto episodio tratar de darle dos entradas a Suárez y dos a Josh Hader. Y trajo al hombre de menos confianza en ese escenario. Un partido que eventualmente terminaron perdiendo también. Es posible que cuando se produce el toque este, el antesalista quizás estaba un poco retirado porque no estaba en su mente, no concebía corredor en primera y segunda. Un ao. Un ao ya. Sí. En un noveno inni. Un ao corredor en primera. Había un corredor en primera. Había un corredor en primera. Pero, oye, digo yo, puede ser que el antesalista esté retirado y dijo, déjame sorprender. Y el toque no salió como él quería, puede ser. Hola. Buenas. Adelante, buenas tardes. Buenas, adelante. Buenas. Sí. Aló. Sí. Buen programa. Gracias. Y calme. Bendiciones para calme. Mira, está disponible la tarjeta de la comida ya, ya salió. La tarjeta de la comida ya salió. La tarjeta de la comida ya salió. Sí, ya salió. Puede ir la gente a buscar su comida. Gracias. Muchísimas gracias, Charlie. Ya tú puedes ir a buscar tu comida. Atención, Queen. Valiosa información. Sí. Miren, señores, ¿cuánto han conectado cuadrangular por los 411 en el Estadio Quisqueya? 13. 13. Pero hay que decir que hay uno de esos 13 que lo ha hecho cuatro veces. Cuatro veces. Yo creo que hay que ponerle quizás después de su retiro. Mr. 411. O cuando alguien de un batazo por ahí dio un Juan Franciscazo, ¿eh? Es posible. Porque tú sabes lo que es cuatro veces, ¿eh? Una sola vez ya es mucho. Es mucho. Imagínense cuatro. Cuatro. Lo de Juan Francisco es extraordinario. Adelante, buenas. David Rijo. David Rijo. David. David, está mejor hoy. Está más tranquilo. Te oigo más sosegado. Tranquilo. Cuéntanos, ¿cuáles son las perspectivas de la manada para el día de hoy? ¿Cómo? Sí. Bautista. Bautista. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, David Rijo. El jefe de la manada. La manada. El líder. Buenas. The herd. The herd. The herd. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Daniel Liceísta. Daniel, está contento. Desde el 2003. Sí, estoy contento. Sí. Pero. Pero. No me pierden. O sea, nosotros estamos gozando del momento. Y esto es un mensaje especial para todos los Liceísta. Nosotros estamos disfrutando del momento. La temporada está empezando. Nosotros lo que hemos ganado son siete juegos de gozo y estamos disfrutando de este momento. Con Rosagante. Una palabra que usa mucho Carlos. Quería preguntarle algo. Quería saber si ustedes pueden conseguir los números de Figueroa contra el Liceí. Yo se recuerdo que Figueroa era un piche que nosotros cogíamos mucha lucha para ganarle. Nelson Figueroa. Nelson Figueroa. Y que lo comparen con lo de César Valdez. A ver qué tanto dominio pudo haber tenido él. Lo que va a que Nelson Figueroa pichó con varios equipos. Con las águilas. Águilas, leones. Sí. Exacto. Y obviamente lanzó menos en la liga que César. Sí. Buenas. Adelante. Hola. Hola. Adelante. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Alfonso de Santo Benito. Hola, Alfonso. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí en Santoño, en Comunicina, en la pancita. Y en el Ponce, aquí, nos está disfrutando de la comisión de la tarde. Estamos tranquilos. El día está como para un chocolate caliente, ¿verdad? Claro. Exactamente. ¿Cómo tú te bebes el chocolate caliente? ¿Tú prefieres con un pancito entrar el pan en el chocolate o darte una mordida del pan y después te da un buche de chocolate? ¿Cuál es la técnica tuya? Yo creo que todo depende de la comisión de la chocolate porque si el chocolate está caliente, tú no mojas el pan. Entonces tú mojas el pan. Claro. Hay un pan y hay un pan que se desprende, se desprende y queda flotando y al final es bueno cogerlo con la cuchara y después darte esa cucharada. Prefiero meterle el diente al pan calientito, seco. Un buche. Un buche de chocolate. Sí, pero es cuestión de gusto, ¿verdad? Como debe decir. Mire, para saber si los jugadores lo han suspendido ya. No, no lo han suspendido todavía. Tenemos a Yoseini que está en el estadio Quisqueya y a Iván Joel Ramos está en el estadio Julián Javier. Y vamos a ver si conseguimos un reporte en el este, ¿verdad? Manuel Acevedo está en la carretera. Manuel Acevedo está en la carretera. No ha llegado al pardo. Y hay que ver con él cómo está el clima por allá. Que por cierto, creo que los toros ya tienen la alineación, la publicaron. Bueno, creo que está en la portada Jack Michael. Jack Michael. Jack Michael Navarro. Jack Michael Navarro. Y esta primera recaudó ahora otros 76 millones de dólares. Pero realmente se va a estrenar ese en el mes de diciembre. ¿En qué fecha? 16 de diciembre. Avatar The Way of Water. Ahí está. 16 de diciembre. Aquí generalmente llega en esa misma semana. Sí. Que estamos estrenando antes, un día antes que en Estados Unidos. Usted iba a decir a los toros. La alineación de los toros allá en el Julián Javier. Tienen a Wendell Rijo batiendo primero en la antesala. A Jason Ross el segundo. Hoy como bateador designado. Yamaico está batiendo primero, tercero en la inicial. John Nogoski cuarto en el Rife. Brian Navarrete quinto en la receptoría. En Manuel Valdés sexto en el left. Uribiel Ángeles jugando el shortstop. Bateando séptimo. Marco Hernández octavo en la intermedia. Y Allen Hanson está batiendo noveno en el centerfield. Con Luis Medina, los Yankees de Nueva York. Ahí como lanzador abridor en el día de hoy. Enfrentando a los gigantes que tienen al trío de la muerte, señores. Lo que está haciendo Tito Polo, Henry Rutia y Carlos Peguero en este inicio de la temporada, ofensivamente hablando, es extraordinario. Tito Polo está bateando primero en el center. Urrutia segundo en la inicial. Liober Peguero bateando tercero en el campo corto. Carlos Peguero cuarto en el left. Kelvin Gutiérrez quinto. Hoy Kelvin está en la antesala. Juan Francisco como designado volviendo a la alineación. Luego de haber sufrido un tirón en una de sus piernas. Se había perdido ya tres partidos Juan Francisco. Hoy vuelve a la alineación. Moisés Sierra séptimo en el drive. Wester Rivas octavo en la receptoría. Y Richard Ureña noveno en la segunda base. Buenas. Adelante. Buenas tardes. El alineador Rogelio Armenteros. Buenas. ¿Cómo estás, muchachos? Ernesto de Moca. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Dos cositas. Número uno, para que tengan en cuenta, las llamadas por Spey no se están escuchando en el aire. Porque quizás ustedes en cabina la escuchan, pero el público no la está escuchando. Ok, gracias. Número dos. Sabemos que históricamente la ofensiva en esta liga es muy baja. Pero alguien ha hecho un estudio a profundidad del por qué. O sea, sabemos que en Colorado, por ejemplo, la bola corre más. Las ofensivas son un poquito más infladas. Pero ¿por qué en nuestro país la liga es tan poca ofensiva y el picheo se ve tan enorme delante de los bateadores? A diferencia de México, por ejemplo, donde se batea a granel. Pero si hay algún estudio, alguna investigación, cuestiones climáticas, cuestiones del aire, de lo que sea, ¿qué alguien pueda decirme el por qué de eso? Bueno, una pregunta, escúseme. ¿Usted está escuchando el programa por radio o por internet? Por radio, por radio. Es por radio que no se escucha. ¿Qué? La señal de radio. No es el que no se escucha la llamada. De Spaces, exactamente. Mira, yo creo que una de las razones es que hay dos equipos que juegan sus partidos en el estadio Quisqueya, que es un estadio para lanzadores. Y el caso del estadio de los toros, también es un estadio para lanzadores. La bola no camina mucho ahí. Entonces, hay un estadio que sí es de bateadores, que es el de los gigantes. El de los gigantes, sí. Y el de las águilas. Y el de las águilas, exacto. Pero no tanto, ¿verdad? Como el de los gigantes. Yo diría que es un asunto de los estadios. Yo creo que sí. Tiene mucho que ver que se celebran estos partidos aquí en la capital de estos equipos.